Muy buenas a todos chicos y sean bienvenidos a Five Nights San Freddy's 2 Y bueno hoy va a ser un... no sé, teatro específico especial, no es así Espero pasar la noche, espero que Puppet no me haga cumplir En serio, si Puppet me gusta yo y yo abandono el video Vamos para allá Tengo... no sé si te dejan una ayuda de un truco, pero... No sé si... no, 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 bájale, bájale Ya tenemos un poco de lo que tenemos Y así vamos a hacer un truco Yo lo dejo acá con Puppet No sé si es cierto, pero me ponen nervioso, porque no es así Otra cosa que he notado es que me pongo en el truco Ah, está muy temprano, por favor No tiene nada. Ya no quedo morido temprano. Vete ya Foxy. Me voy a dejar la lámpara si no te vas. Foxy, Foxy. Mira. Pero si veo. Bueno, perdón para los fans. Que más seis horas de hoy. Falta cinco horas. ¡No pasan! ¡No pasan. ¡No pasan! ¡No pasan. ¡No pasan! yo desciendo mi miedo y el jodido Shadow Bonnie me saca del juego no sé, no sé, no sé, quiero relajarme un poco estoy nervioso y va a descreverme la mano obviamente, estoy nervioso y me falta en mi cara vamos a intentar de nuevo y si me vuelve a sacar pues ya es moro aquí también no sé, quiero relajarme un poco no sé si lo habéis visto en esta parte me salió no, no me salió Shadow Bonnie y el muy pelotudo me sacó del juego Foxy, Foxy por favor se fue Foxy yo sé que eres bueno Foxy a ver, apágate luz no, apágate no la escucho me alejo ya se fue ya se fue alguien viene por el conducto quien es chica viejo Bonnie nada, igual salgo acabando toda la batería la música, la música chica tío boni 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 por favor boni no me salte hay que es mi favorito y todo pero no me da la vida imposible por favor sin duda no, ay dios mía no me salte A lot of boys ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Hasta que se llama la luz! ¡Suele la luz! ¡Aquí está todos los que me dan miedo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No sabría que no voy a poder verlo! ¡Aquí está bien! ¡Hasta me puse de pie! Creo que sí. ¡No me titiles! ¡Faltan dos horas! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Foxy de nuevo! ¡Vete por favor! ¡No! 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 ¡Aquí está bien! ¡No ven desde aquí! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay, no me cagé de todo el día! ¡Ay Dios mío! Bueno, pues vamos a mejorarlo. ¡Y bueno! Tal vez no me da tanto miedo, pero esos nervios son los que me han visto. Bueno, pues se mejoraron porque me he visto algunos videos en muchos videos. Como en cada persona. Me llamó la atención y dije, ¿por qué? Me intento el gol y nunca he entrado. Y he visto cuáles son las tácticas de juego y ya le he pillado un poco más el truco. Pero no tenía pensado de que se me iba a apagar la luz en un momento de que no iba a poder definitivamente alumbrar y obviamente me iba a asustar Foxy. Pero bueno, espero que les haya gustado. No sé si... No, ya me mataron tío. Ya me van dos intentos legalmente. Uno con el de Shadow. Y otro con el de Foxy. Y bueno, ¿qué me diste ahí? Bueno, qué más, qué más, qué más. Creo que ya es todo, ¿no? Creo que ya es todo, ¿no? Ehm... Para que... No sé qué más hacer. A ver, es que ya no quiero seguir intentando. Aunque lo puedo volver a intentar. Pero si lo haría... No, vamos a dejarla aquí. Vamos a por ella. Música Yo ya no quiero más sustos. Así que... Bueno, yo las cosas complicadas abandono. Música No quiero gastar mucha luz. Quiero a ver cómo le pide. Voy a cantar. Sí. A ver. Sí. Sí. Te doy... Te doy en... No sé. Te di tres picadas así. Así se me olvida. Llénate, por favor. Ok. Ok. No. 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 No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Sopi, a cantar! ¡Vamos, Sopi! ¡Vamos, Sopi! ¡Vamos, Sopi! ¡Hay otro salón, voy! ¡Vamos, Sopi! ¡Vamos, Sopi! ¡Vamos, Sopi! Por favor 6 de la mañana 6 de la mañana Ya Ya 6 de la mañana Joder Ya no aguanto más 6 de la mañana Adiós 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 Bueno pues yo voy a dejar esto hasta aquí Avanzaremos en el próximo Terror épico A la cuarta noche Porque yo ya Estoy a tope Puedo seguir continuando Me queda todavía valor Pero no sé Ya como que me está adaptando Además la música ya está bajando mucho más rápido Mirad Y es más hasta viene Mangle Viene Mangle Mirad Mirad Ahí están los dos La pareja Son la pareja ideal Hola Mangle ¿Cómo te va? Muy bonito tu día ¿Todo bien? ¿Quieres algo? ¿Una pizza? ¿Un refresco? ¿Qué sé yo? Bueno Bueno igual Llegamos a la noche 5 Que ya lo he pillado Muchas gracias Roblox ¿No? ¿No? ¡No teo! ¡Teo! 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 tío 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 adiós 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 Foxy adiós adiós no tengo tiempo hablamos mañana A ver, Horacio Horacio No sé, dije Horacio porque Yo le puse Horacio a mi guardia Horacio, alumbra el pasillo Hola Otra vez la pareja ideal, ¿verdad? ¿Denemos que ser piratas? You are a pirate You are a pirate Freddy, ¿por qué Freddy? Para Freddy No te he dicho miles de veces Que no quiero que vengas Freddy, joder Para de Freddy Adiós Hola Freddy ¿Comemos una pizza? ¿Me invitas una? ¿Tienes dinero para invitarme una? Así es el dueño, ¿no? Bonnie, no me hagas gastar batería, por favor Es muy valiosa para mí ¡Dios mío! La batería debe dominar el mundo Ok, no Ya, deja de alumbrar Deja de alumbrar Adiós, adiós Balón boy, vete Horacio La máscara Horacio 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 la caja La máscara Horacio Horacio Quedo llorar Horacio Por favor Que te traiga dos mil años Dios Yo soy Freddy Ya lo sabéis Una horita Una horita ¿Alguien viene? Adiós, mangle Que te vaya muy bien Eres una excelente amiga ¿Ya te fuiste? Ya Dios mío Que vienen dos Puppet Déjenme Dios para ustedes No 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 Ya vienen todos Vienen todos a la vez Venga Todos A una hora A una hora No es justo Pero bueno Espero que les haya gustado Si es así dejar vuestro live Ya casi pasamos dos noches Y nos vemos Igual Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Que me pongo nervios